Ya tenemos vía telefónica al diputado federal del PRD en el estado de Oaxaca, el expresidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, diputado Francisco Martínez Neri, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Hola Rubén, muy buenas tardes, para servirte. Gracias por tomarnos la llamada, diputado. Tenemos este tema muy interesante. En días pasados, una conferencia de prensa en sábado, por cierto, temprano, nos convocaron a nosotros también del punto crítico, para comentarnos esta situación donde a ustedes también los tomó por sorpresa una alianza, entre comillas, entre el PAN, el PRD. Y bueno, pues el comentario es que se debe de aclarar realmente qué es lo que va a suceder frente a los comicios del 2018, ¿no, diputado? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, mira, fíjate que con relación a esas noticias que hubo la semana pasada respecto de esta reunión que tuvo Alejandra Barrales, el PRD con Anaya del PAN. Bueno, habría que precisar lo siguiente. Mira, en el PRD tenemos nuestra máxima dirección ideológica que se genera a partir de las decisiones de los congresos. El último congreso celebrado por el PRD ha manifestado y ha acordado que lo que tiene que hacer el PRD es buscar la alianza con las izquierdas, fundamentalmente privilegiar esas alianzas, sin diseñar la posibilidad de hacer alianzas con otras fuerzas políticas, con otras organizaciones, con otros ciudadanos que no tienen partido, pero que tienen una afinidad con los presupuestos que maneja ideológicamente hablando el partido de la revolución democrática. Entonces, yo creo que el punto de partida es nuestra unidad con las izquierdas y, desde luego, sin diseñar, porque nos parece que tampoco somos fundamentalistas, ¿no? Pensamos nosotros que hay también propuestas importantes para escalar en cambios fundamentales en la vida democrática del país que bien pueden provenir de otras fuerzas que no necesariamente están de izquierda. O sea, no somos fundamentalistas. Quiero sobreviar eso. Por eso, el hecho de que en algunos casos habíamos tenido algunas alianzas con el propio PAN y con algunas otras fuerzas. Pero, digamos, el sentido esencial de nuestra participación se da en torno a vernos rodeados y fortaleciendo una postulación de izquierda. Diputado, ¿qué sucedió entonces por allí con la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales? ¿Hubo falta de comunicación, de consenso? ¿Fue una idea que a lo mejor le surgió inmediatamente? Platíquenos por allá, ¿cómo fue esta situación? Bueno, yo creo que se le dio también una dimensión mayor de las intenciones que tenía Alejandra y a lo mejor el propio Esnaya. Lo cierto es que para hablar de una unidad para el 18, pues nosotros necesitamos pasar por un congreso. Y a lo mejor pudo haber habido un exceso ahí. Se interpretó en ese sentido. Y en buena medida, pues, si efectivamente es de dudarse también del hecho de que se haya excedido un poco en las expresiones. Pero bueno, finalmente entiendo que lo que tendrá que dictar, las líneas que tendrán que dictarse para el proceso del 18 se tendrán que darse necesariamente en un congreso en el PRD. ¿Qué opina acerca de una posible alianza, también puede ser con Morena, ya que nos está diciendo que no es un partido fundamentalista? ¿Puede ser? También podría ser, ¿no? Es posible. Es posible. Y desde luego, precisamente hay que combatir los fundamentalismos. Me parece que tenemos que partir de la base de que nos sentemos a platicar. Es decir, aquí no es cosa de recibir instrucciones. Aquí es cosa de podernos a platicar acerca del proyecto de nación. Y desde luego, a partir de eso, ver qué es lo que postulamos para lograr esa nueva visión de Estado. Y desde luego, ver quiénes son los abanderados. Pero eso se necesita platicarlo. Yo espero que pasadas estas elecciones en el Estado de México podamos tener la interés, la capacidad política e ideológica de poder sentarnos con otras fuerzas, que haya una convocatoria para ello y discutir acerca de cómo es que vamos a ir en 2018. Diputado, entonces, ¿falta algo por aclarar? ¿Cree usted que Alejandro Barrales necesita aclarar algo a este respecto frente a los, pues, dimes y diretes que de repente ya están surgiendo en diferentes partidos opositores? Sí, yo creo que lo que tendría que hacer, me parece, y desde luego no sé quién para recomendar, pero me parece que lo que tenemos que aclarar en el PRD es el hecho de que el Congreso habrá de dictar las líneas que habríamos de seguir para 2018. Y el Congreso, pues, está por realizarse, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que esperar a esos momentos, porque desde luego, el Congreso anterior, pues, dictó líneas muy concretas, hoy la realidad política es otra, y en ese sentido, pues, las líneas que pueden salir o surgir del análisis que hagamos los perreristas, pues, pueden ser diversas y discutibles, y desde luego, a partir de ahí, sacar una conclusión para el efecto de postular ya como un resolutivo del Congreso para el 2018. Más allá de las alianzas, ya sea con el PAN, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, obviamente con Morena, como bien nos los acaba de comentar, ¿cuál es el proyecto de nación por parte de los perreristas? Yo creo que tiene que descansar necesariamente en el equilibrio, en el equilibrio de la capacidad adquisitiva, en el equilibrio de la vida democrática, en el equilibrio de los poderes. Necesitamos que en el país haya una disminución notable de la pobreza, que la justicia pueda impartirse no en función de quien tiene más, sino de quien tiene razón, que la salud sea propicia para todos los mexicanos, sino para quienes tienen la posibilidad de curarse, que la educación llegue a todos, y desde luego a todos por igual, sin ver capacidades económicas. Yo creo que hay muchos desequilibrios en el país que son los que tenemos que combatir. Y es precisamente en eso donde descansa la ideología de la izquierda, que es la que tenemos que fortalecer y la que tenemos que llevar como postulados para un proyecto de nación en 2018. Diputado, en este momento nosotros acabamos de dar un reporte del cierre de campaña de Juan Cepeda, cambiando a otros tenores. Se está acercando mucho a los jóvenes en este instante, haciendo por allá algunos performance de superhéroes y todo esto. En Texcoco, pues solamente queremos saber su comentario al respecto de estas elecciones que se aproximan en el Estado de México. Sí, mira, fíjate que nuestro candidato del perro de Juan Cepeda es un hombre que ha concitado muchísimas voluntades. Es un cuadro nuevo, es un cuadro joven que en pocas semanas ha concitado el voto de la gente, la simpatía de la gente. Yo creo que es el perro de dirigido por hombres como Juan Cepeda como el partido que queremos. Creo que va a tener un magnífico resultado, va a estar peleando desde luego en los primeros lugares. Sabemos que es una lucha muy difícil, pero desde luego también sabemos que otras luchas son así. En ese sentido, yo auguro una participación muy importante de Juan Cepeda y desde luego conmigo a la gente para que lo escuche, para que vea sus postulados y desde luego para que eventualmente le apoye. Bien, pues, muchas gracias, muchas gracias por habernos tomado la llamada, por su comentario. También hoy estuvimos platicando, diputado, acerca de lo que sucede allá en la Cámara de Diputados donde se toman periodos muy largos en el Congreso de la Unión y la gente piensa que ya se tomaron unas buenas vacaciones. Y usted hizo un comentario al respecto. ¿Nos puede reafirmar nada más aquí en el programa El Punto Crítico, si es tan amable? Sí, mira, lo que ocurre en la Cámara de Diputados es muy grave. Son cuatro meses de receso. Que hay gente que los toma como de vacaciones. Y yo decía ayer en mi declaración, pero todo este tiempo se le paga a los diputados. Y en este tiempo muchos de ellos no realizan una actividad concreta en términos legislativos. A lo mejor la hacen en otros sentidos, digamos en lo que puede ser la gestión social, pero eso habría que probarlo. En ese sentido, a mí me parece que estos periodos tan excedidos de receso debieran cambiarse. Que no debiera haber inclusive recesos, o si los hubiera deben ser mínimos. Pero no, la verdad no coincido con eso. Siendo diputado local por Oaxaca, hizo una promoción de un cambio, que por cierto se hizo, pero que bueno, vino la siguiente legislatura y lo cambió, porque no se ajustaba a los modos. Pero yo siento que a nivel general y a nivel estatal tenemos que cambiar ese estado de cosas, porque esto es otro de los puntos que el ciudadano ve como negativos. Por eso es que hay tan mala fama de los diputados o de los senadores, ¿verdad? Porque se generan privilegios que están fuera del alcance de cualquier otra persona. Diputado, usted comentaba que hay personas, hay algunos que no trabajan, no dijo nombres ni nada por el estilo, pero ¿se refería a alguien en especial? No, no, yo creo que en 500 personas es fácil pensar que pueden haber porcentajes importantes de personas que en este tiempo no le irán, y si no es cosa de ver la producción legislativa que pudiera haber en estos cuatro meses. Yo te invitaría a la gente a que ingresara a la página del Congreso para ver cuántos diputados o cuántos senadores, en su caso, presentan iniciativas o puntos de acuerdo durante este periodo de receso. Vamos a encontrar sorpresas muy grandes. Es muy probable que encontremos que varios de ellos, tanto diputados como senadores, no presenten una sola iniciativa y ningún punto de acuerdo. Eso nos va a llevar al hecho de pensar que seguramente hay que cambiar este tipo de esquemas en donde los recesos son demasiado grandes. Pues muy importante, muy importante todo lo que usted nos acaba de comentar en esta entrevista que nos ha conseguido al punto crítico. Un fuerte abrazo y gracias, gracias. La mesa de trabajo del punto crítico está a sus órdenes, diputado. Gracias, mi amigo. Que estén muy bien, ¿eh? Un abrazo para ti, para auto y para yo. Muchas gracias.